El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio, con el fin de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico y saludable. Su uso contribuye a disminuir la grave contaminación que está agobiando al planeta. Este día se creó gracias a un decreto de la ONU, proclamado en el 2018. La bicicleta surgió a mediados del siglo XIX como resultado de una serie de intentos por inventar un vehículo innovador, originando este maravilloso medio de transporte En Alemania la primera bicicleta estaba hecha de madera pero no fue exitosa, ya que para trasladarse había que empujarla con los pies. Después se inventaron otras bicicletas que seguían siendo rústicas, hasta el año 1861, cuando a Ones Michaux se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros. Aunque esto no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual. En el pasado, la bicicleta representó un importante medio de transporte Ahora, se ha transformado en una necesidad. Gracias a los avances tecnológicos, existen vehículos innovadores y super equipados que se han convertido en una verdadera amenaza para la vida en el planeta, ya que expulsan agentes muy contaminantes. Las tradicionales bicicletas constituyen un sencillo, práctico, ecológico y económico medio de transporte que aporta beneficios para la salud. Asimismo, ayudan a disminuir los elevados índices de contaminación. La bicicleta se puede transformar en un excelente medio para la práctica del deporte, ya que su impacto negativo sobre el medio ambiente es nulo, a diferencia del que producen otros vehículos como los carros, las motos, los camiones y los buses. Es una alternativa sana de movilidad sostenible. El ciclismo profesional nos han inspirado y nos ha hecho ver que la bici es un medio con el que se pueden reducir largas distancias. A nivel internacional, hay tres competencias de ciclismo que gozan de gran aceptación. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. ¿Cuál es tu ciclista favorito? El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.